Así es. Yo fui testigo de cómo actuaba aquel cártel de la droga. Y desde entonces... ¡Qué pedojo! Gracias a nuestro testigo protegido, por fin se destapa esta siniestra trama. Hasta aquí, equipo de investigación. Muchas gracias. Aquí tienes tu cheque. ¿Necesitas que alguien te acompañe a la salida? No, no hace falta. Gracias. Venga, hasta luego. Que vaya bien. Adiós. ¡Taxi! ¡Taxi! Sí, soy yo el tío que sale en todos los programas de sucesos como testigo anónimo. Pues me llaman porque mi voz y mi cara son así, tal cual. He estado en un huevo de programas con Gloria Serra, Gajeros, con Amilá. El curro muy bien, pero el día a día es complicado. ¿Sí? ¿Quién es? Hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Y a ti qué te importa? ¿Cerdo? ¿Pervertido? ¿Acosador? Si no puedo más tiempo a la policía. Marino, que soy yo, tu marido. Ay, qué susto. Es que nunca me acostumbro a esa voz de acosador que tienes. En los aeropuertos tengo problemas. ¿Quién deja pasar a alguien así? ¿Eh? En Nueva York me montaron una. Casi acabo en Guantánamo. Menos mal, que tengo un amigo con el que puedo desahogarme. ¿Qué tal el día? Bien. Bien. Está en el programa Susana Griso hablando de bullying. Y mañana me ha llamado de la sexta para hablar de la familia real. Oye, ¿a ver cuándo quedamos para ir de braneo en plan matrimonio amigo? Claro. Podemos ir a una playa de nudistas. Si ninguno de los dos nos reconocen. Mi mujer y yo estamos esperando a un hijo. ¿Me hace una ilusión? A ver si se parece a mí. Cuchi, cuchi. ¿Qué significa esto? Un día vino a verme. Y tú no estabas. Y bueno, ya sabes. Una cosa llevó a la otra. Y la otra... A esto. Pero me llegó por el lado bueno. Bueno, ahora Gloria Serra también puede llamarte para hacer un programa de cornudos. Hay que decirlo así, ¿eh? Hoy no, mañana. Porque si dices hoy no, mañana pierde. Y todo esto aquí, sin ir más lejos. En hoy no, mañana. ¡Hasta pronto!